¡WAMPUNCHMAN! Puede ser que en esta ocasión Void del Vacío será mucho más poderoso, siendo un rival digno para el propio Blast, además de que precisamente en este capítulo se nos muestra el impresionante poder de Void del Vacío, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este nuevo redibujo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada repasando de manera rápida lo que vimos en el capítulo original, pues básicamente se nos muestra a Flash y Flash preguntándole a Blast con respecto a Dios y la Aldea Ninja, diciéndonos en este punto que Blast al parecer se encargó de la destrucción de esta aldea, incluyendo al famoso líder. También en este momento se nos comenta que Flash y Flash se dirigió a la Aldea Ninja para observar lo que había pasado y es así como se dio cuenta que Blast la atacó, además de tener un recuerdo acerca de un extraño cubo que se encontró en el interior de la aldea. Por otro lado también en este momento se nos confirma que Flash y Flash conoció a ese hombre en aquel momento, de esta forma se nos dio la confirmación de que Blast era compañero de Void y a final de cuentas él fue el que lo derrotó. Por otro lado también en este mismo episodio se nos muestra aquella citación por parte de Sonic hacia Flash y Flash para el enfrentamiento, terminando toda la situación en que a final de cuentas Blast, Saitama y Manako partían hacia una dirección mientras que Flash y Flash se reencontraba con Sonic y tendríamos un flashback de su pasado. Y bueno como dije básicamente a largas cuentas esto es lo que vimos en la anterior versión, pero en esta las cosas se van a modificar bastante y ya lo iremos platicando poco a poco. Y bueno comenzando con el nuevo redibujo lo que si hay que mencionar es que también tenemos una nueva portada espectacular de Fubuki, donde si como siempre Murata se luce con las waifus, la verdad es que creo que esta es la principal razón por la que los redibujos valen la pena. Pero bueno ya con esto claro ahora si comencemos. De primera instancia comenzamos el episodio con un Flash y Flash que detiene a Blast, ya que hay que recordar que en el capítulo anterior tuvimos una conversación mucho más clara entre Blast y Saitama, pero Flash y Flash interviene diciendo que ya es suficiente de hablar con su discípulo y que él quiere saber más acerca de Dios. De esta manera vemos un escenario bastante interesante, ya que Blast menciona que si es que Flash y Flash quiere unirse a su batalla contra Dios, esto no será posible ya que el nivel de Flash y Flash no es suficiente para enfrentar a alguien tan poderoso como Dios y él caería fácilmente. Ante este comentario obviamente Flash y Flash se molesta y dice que por haberlo superado en aquella ocasión no quiere decir que realmente conozca su verdadero poder y que él pueda ser derrotado con tanta facilidad, explicando que no va a estar satisfecho hasta que no elimine completamente al mismísimo Dios. De esta manera Saitama pregunta por qué Flash y Flash tiene tanto rencor contra Dios, a lo que Flash y Flash dice que esto es una larga historia y obviamente al escuchar esto Saitama se arrepiente rápidamente, pero ya es demasiado tarde debido a que Flash y Flash comienza a contar su historia, mencionándonos que debido a su encuentro con Gale Wynn y Hail Fire, pues esto le trajo recuerdos acerca de su antigua aldea, es decir la aldea ninja, en la cual básicamente se realizaba el entrenamiento de asesinato para todos los ninjas, además de que se encontraba en una locación entre las montañas completamente inaccesible para cualquier persona normal. Por otro lado también nos comenta que dentro de sus memorias encontró que él junto a su amigo, en este momento todavía no se revela que es Sonic, descubrieron el extraño cubo que se encontraba en las profundidades de la aldea, además de que también fueron capaces de encontrarse con el cuerpo de aquel hombre, el cual parecía que se encontraba en un dispositivo de rehabilitación, diciendo que claramente este era el fundador de la aldea, pero que realmente él ya no parecía un humano, de esta manera es como finalmente Flash y Flash llega a la conclusión de que muy probablemente ese hombre recibió el poder de Dios, además de que tomando esto como referencia es bastante probable que el objetivo de la aldea ninja era producir jóvenes asesinos extremadamente poderosos, los cuales fueran capaces de contener el poder de Dios, es decir esto básicamente era una fábrica de avatares de Dios, así es básicamente esto se mantiene tal cual como lo habíamos visto anteriormente, de esta forma Flash y Flash le pregunta a Blas si es que está en lo correcto, a lo que Blas básicamente le confirma, pero sigue mencionando que no es capaz de aceptar su ayuda, ya que el nombre de ese hombre es Void del Vacío y él fue anteriormente su compañero, de esta manera Blas comienza a contar la historia de Void del Vacío, mencionando que él cayó bajo el control de Dios mientras ellos se encontraban buscando los cubos, explicando que si ellos no hubieran fallado en su meta, no hubiera habido tantas pérdidas humanas, ya sea de los jóvenes ninjas que se criaron en ese lugar, además de también a todos aquellos que asesinaron, por lo que si toda esa carga ha caído sobre Blas actualmente, diciendo que directamente este problema es completamente su responsabilidad, de esta manera ante la situación observamos como Flash y Flash le pregunta directamente a Blas, que si su compañero fue controlado porque es que lo dejó con vida, es decir porque Blas no acabó con él directamente, Blas menciona que esa es una manera muy dura de hablar, ya que explica que originalmente ambos tenían capacidades similares, así es en este momento se nos confirma que en el pasado Blas y Void del Vacío tenían el mismo nivel de poder, aunque gracias al poder recibido por Dios la diferencia entre ellos aumentó, es decir en ese punto Void del Vacío era mucho más fuerte que Blas, aunque afortunadamente de alguna forma Blas logró realizar una herida extremadamente potente en el cuerpo de Void del Vacío, la cual le tomaría 15 años para que se recuperara, de esta manera Flash y Flash recalca que de cualquier forma él escapó, por lo que parece ser que la razón por la que lo hizo es porque era compañero de Blas, diciendo que al parecer él es demasiado suave y no puede ser posible que el héroe rango 1 de la clase S haya permitido semejante error. Explicando Flash y Flash que a final de cuentas ya no lo va a necesitar y él va a acabar con Dios por cuenta propia, parándose frente a Blas y diciéndole tú quédate fuera de esto, la verdad es que me sorprende demasiado lo orgulloso que es Flash y Flash y el hecho de que no reconoce su verdadero nivel de poder, es por eso que también en la versión anterior yo había dicho que era un error garrafal, que Flash y Flash estuviera consciente de su nivel al contrario de Sonic, a mi parecer las cosas eran al revés, es decir Sonic si reconoce que es más débil pero Flash y Flash tiene la realidad completamente alterada, es decir él ve a Saitama como su discípulo y a Blas al mismo nivel que él, cosa que a mi parecer no está ni cerca, de cualquier manera me encanta esta rivalidad que ha nacido entre Blas y Flash y Flash. De hecho otro punto importante que no se menciona, es el hecho de que Boyd del vacío era el único que podría abrir la puerta dimensional, en este caso no se vuelve a decir y honestamente no sé si esto se vuelva a mencionar ya que creo que esta plática era el momento adecuado, pero ya veremos si después se menciona algo al respecto o directamente decidieron eliminar esta parte, ya que si este personaje va a morir en un futuro pues obviamente ya no habría nadie que fuera capaz de liberar a Dios. De cualquier manera después de este conflicto entre ambos héroes observamos que Saitama pregunta, ¿Qué es lo que quieres hacer con tu compañero Blas? A lo que finalmente Blas nos explica preguntándole a Sitch si el experimento ya está listo, ya que ahora si vemos lo que tendríamos que haber visto en el capítulo anterior pero afortunadamente sigue siendo canon, ya que si la razón por la que Blas se encuentra actualmente en la asociación de héroes es porque quiere observar un experimento, observando como tienen a varios monstruos capturados y de repente mencionan, experimento iniciado, observando como una gran descarga eléctrica cae sobre todos estos monstruos, de esta manera vemos como Saitama dice si acaso están experimentando con las células monstruo, a lo que Sitch simplemente lo confirma diciendo que precisamente Saitama fue testigo de esto en el torneo de artes marciales, y que de ahí tomaron a los monstruos que creían que tenían más expectativas para lograr regresar a la normalidad, de esta manera vemos como la científica encargada del experimento dice que están llegando a una zona de peligro, y a final de cuentas tienen que apagar el experimento dejando muy dañados a todos estos monstruos, en este momento Manako obviamente se preocupa por la situación diciendo que ella en un principio ni siquiera es humana y que no quiere que experimente con ella, a lo que Saitama le dice que no lo harán, en este punto al parecer tampoco se confirma una vez más lo del origen de Manako, pero a mi me parece algo bastante lógico, no sé si se vaya a hacer canon oficialmente, pero yo creo que esa teoría es bastante lógica, de cualquier forma como vimos también en la versión anterior, una especie de oso monstruo es capaz de levantarse, diciendo que continúen con el experimento, ya que al parecer ha logrado recuperar parte de su conciencia humana, explicando que él se transformó en monstruo frente a todos los niños de su dojo, por lo que no puede permitirse darles la cara de esta forma, así que hará todo lo posible para regresar a la normalidad, de esta manera él dice que por favor sigan con el experimento, así que una vez más comienzan, diciendo que al parecer el resultado con este sujeto ha sido bastante prometedor, llevándoselo en una camilla bastante calcinado, de esta manera Saitama menciona que al parecer de acuerdo al reporte de Silver Funk, la clave para eliminar la monstruificación es el aspecto psicológico, me llama la atención que precisamente Silver Funk haya sido quien aportara esta información, supongo que sobre todo lo hizo gracias a su pelea contra Garou Monstro, y esos datos fueron los que ahora están sirviendo para intentar solucionar todo esto, de esta manera finalmente vemos como Saitama sonríe ante la actitud de Blast, diciendo que al parecer él está tratando de convertir a su compañero en humano una vez más, la verdad es que me encanta como Saitama reconoce lo que Blast está haciendo, ya que si hay un héroe digno en One Punch Man, ese es Saitama, y si reconoce los esfuerzos de Blast en este punto, de cualquier manera Flash y Flash interviene una vez más, mencionando que este proceso parece extremadamente difícil, e incluso si tienen éxito simplemente les queda orar porque a final de cuentas se logre, por otro lado también Flash y Flash pregunta, si es acaso que es posible siquiera capturar a ese hombre, de esta manera antes de obtener una respuesta, observamos que a Blast se le activa su sentido arácnido o su sexto sentido o no sé qué, por lo que rápidamente comienza a cargar energía mientras dice, de esta manera observamos como Blast junta sus puños activando su máximo poder, para después encerrar a toda la asociación de héroes en una especie de burbuja espacial, por lo que observamos como un enorme portal es capaz de desaparecer a toda la asociación de héroes, para posteriormente observar como unas extrañas ráfagas aparecen de la nada, y destrozan completamente el área de la asociación de héroes, de esta manera finalmente la asociación reaparece una vez más, pero ya con todo a su alrededor completamente destruido, de esta manera vemos un escenario realmente impresionante, sin saber qué es lo que ha pasado, ya que Flash y Flash dice que qué es lo que le pasó al suelo, de esta manera Blast menciona que al parecer este es el corte dimensional de Void del Vacío, y que él se encuentra completamente recuperado, de esta forma Blast explica que probablemente esto es una especie de saludo por parte de Void del Vacío, a lo que claramente Sitch se encuentra completamente asustado por la situación, diciendo que qué demonios van a hacer contra alguien que tiene tal poder, incluso Flash y Flash se encuentra sorprendido diciendo que si este es un corte dimensional, siendo una de sus técnicas, a lo que Blast completamente calmado le responde que sí, de esta forma Saitama le pregunta a Blast que si él cree que puede ganarle, obviamente supongo que la pregunta de Saitama es, si tú no puedes ganarle pues yo entro al combate, pero de cualquier manera ante la pregunta observamos como Blast responde, si lo imaginaba, yo no he estado simplemente jugando, es decir Blast confirma que al parecer él ha estado entrenando y mejorando todo este tiempo, por lo que actualmente la diferencia que había entre ambos, se ha reducido completamente o probablemente Blast ya está por encima, a lo que observamos como al parecer Saitama alcanza a ver a Tatsumaki, por lo que si esto podría confirmar que tendremos un reencuentro de Blast y Tatsumaki, y honestamente no sé a dónde va a ir todo esto, pero bueno de esta manera finalmente terminamos el episodio, y que les puedo decir, este capítulo ha sido bastante interesante, sobre todo porque trae cambios bastante relevantes a la historia que conocíamos anteriormente, entre los más resaltantes de primera instancia, tenemos esta rivalidad que se creó entre Flash y Flash y Blast, ya que en la versión anterior a pesar de que Flash y Flash también creía que Blast era suave y demás, no fue capaz de decírselo en su cara, pero en este momento vimos como se lo dice de lleno, e incluso se paran frente a frente como retándose, obviamente como dije a pesar de todo, esto nos implica que Flash y Flash tiene la realidad completamente alterada, por otro lado también a mi parecer lo más importante que nos deja este episodio, es el nivel de poder de Void del vacío, y creo que es probablemente lo que van a querer corregir con respecto a la versión anterior, ya que Void será un personaje mucho más poderoso e imponente, de primera instancia se nos dijo que en su pasado al parecer Void y Blast se encontraban a la par, y obviamente con la recepción de poder de Dios, Void se fue a un nivel mucho más alto, aunque de cualquier forma parece ser que Blast tenía una técnica lo suficientemente poderosa como para dañar completamente a Void, incluso encontrándose en una gran desventaja como lo ha mencionado, por otro lado también me encanta que en la actualidad Blast diga que él no ha estado perdiendo el tiempo, y que obviamente ha incrementado su poder de gran manera, por lo que sin duda alguna me llama mucho la atención el potencial que también Blast podría llegar a mostrar en este arco, ya que sí, el hecho de que tenga una técnica que pueda enfrentar a un rival mucho más poderoso que él me llama la atención, sobre todo para un futuro versus con Saitama, sé que probablemente no llegue a ocurrir, pero si pasa creo que sería muy interesante ver a Blast y a Saitama pelear por alguna u otra razón, de cualquier manera creo que me está gustando la manera en la que están moviendo las cosas, obviamente se van saltando algunas partes, pero creo que poco a poco las van a ir retomando, y ya veremos cómo se maneja todo esto, pero bueno ahora sí hemos terminado con el video, y se vienen los agradecimientos, que directamente en esta ocasión vamos a cambiarlos un poco para ver si funciona, ya que di algunos comentarios al respecto de que no les gustaba mucho la mención súper rápida de muchos miembros, y la verdad es que a mí tampoco me gustaba mucho, pero no sabíamos qué hacer, así que tomaremos una nueva dinámica para el final de los videos, que será la siguiente, voy a leer únicamente a los miembros de nivel dios, que normalmente son pocos, y posteriormente voy a leer tres comentarios que hayan dejado los miembros del canal, en el video anterior de esta misma temática, en este caso en la review anterior de One Punch Man, y esto es lo que vamos a hacer al final de los videos, leer a los dioses y posteriormente leer comentarios de los miembros, para que así esta sección sea un poco más entretenida, y bueno ahora sí muchas gracias a los dioses de Beyond the Routy, Ayrton Peralta y Gonzalo Salazar, y por otro lado en esta ocasión, el único miembro que nos comentó en el video pasado, fue JVM, que nos dice, suponiendo que Blast y todos los miembros del equipo galáctico, tengan un nivel mínimo o mayor del que tiene Blast, la amenaza que menciona es aún peor que Garou Cósmico, y aparte en la anterior línea temporal, catalogaron a Garou como una amenaza de alto nivel, eso quiere decir que tuvieron otros enfrentamientos, con heraldos de este mismo calibre, y bueno estos son los comentarios de JVM, recuerden los miembros comentar en todos los videos, ya que es posible que sus comentarios vayan a salir en el próximo video, espero les guste esta dinámica para los miembros, y bueno ahora sí terminando con todo esto, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!